También, como uno que la bola está en el piso, si la bola estaba de arriba, aquí lo paramos bien y pudimos dar la bola. Pero porque la bola está en el piso, uno tiene que colgar el cuerpo. La manera mejor es poner el palo contra la esparta, mano contra la cabeza, y de aquí vas a dar la cadera para abajo. De aquí los brazos cuelgan directamente abajo del hombro, aquí es donde la posición es como un béisbolista de segunda base, en una posición atlética, de aquí puedes dar el movimiento que va a hacer falta. El cuerpo, agarras, ponte así, y de aquí vas a empezar el tiro.